Antes que nos gane el tiempo, antes que nos gane el tiempo, danos unos minutos por favor René. Este tema, rápidamente, que tiene que ver con Chan Chan y lo que está pasando en Chan Chan, en serio. Es bastante grave, voy a leer rápidamente. Chan Chan sufre grave atentado cultural, ok. Le pasé las fotos ahí a René, por favor, para ir mostrando para el público vea lo que está sucediendo en Chan Chan, porque voy a leer algunas cosas, ¿no? En la Ciudadela, declarada Patrimonio de la Humanidad, se han construido discordantes estructuras de fierro y concreto armado que pervierten el paisaje amurallado. Para el experto legal del Patrimonio Cultural, Fabricio Valencia, se tiene que exigir a la Dirección de Concentrada de Cultura de la Libertad que exponga los informes técnicos, los cuales tienen que estar aprobados válidamente y que sustenten esta intervención. Repito, lo que está pasando en Chan Chan es algo muy parecido y bastante grave como lo sucedido con Cuelap, ¿no? Las construcciones de concreto, de fierro, que en serio no entiendo en qué cabeza y con qué criterio se hacen estas cosas. Voy a seguir leyendo un poco más del informe publicado en VIMA Gris, el informe completo, que señala, ¿no? En este lugar sagrado, por indicación del Ministerio de Cultura, han construido unas estructuras de metal cuya instalación llega hasta el piso y están rodeadas con otro tipo de estructuras de cemento y concreto armado, lo que convierte a las ruinas culturales en un lugar vulnerado y cuyo paisaje arqueológico ha sido pervertido gracias a dichas construcciones contemporáneas, que nada tienen que ver con la preservación y conservación de un patrimonio cultural material. Esto lo habíamos visto también, Percy, en Cuelap, ¿no? Ahora lo vemos en Chan Chan y uno se pregunta, se puede preguntar, ¿cuál es el criterio que se está utilizando para hacer ese tipo de construcciones, Percy? Pero y sobre todo, yo lo que pregunto es, ¿y cuál es el daño que se está causando? Porque entiendo que puede ser algo provisional. En caso de que quienes están obligados a exponer la necesidad de establecer ese tipo de construcciones, están en la dirección desconcentrada. ¿Qué pasa con la directora que hasta ahora no se pronuncia sobre el tema, no? Estas cosas no las pueden hacer así como así porque se pueden dar diferentes tipos de cuestionamientos, que son válidos, pero habría que ver. Porque si eso no tiene una justificación, bueno, realmente que es una insensatez tremenda, como tú dices, ¿cuál es el criterio para implementar estas cosas? No lo exponen en ninguna parte, ¿no? Por el momento se ve que contraviene cuántos dispositivos internacionales sobre este tipo de construcciones, ¿no? ¿Te acuerdas de la famosa, esta declaración de Venecia, creo que era? Claro, y justo voy a mencionar lo que dice el especialista en patrimonio cultural, el abogado Fabrillo Valencia, ¿no? Señala, recordemos que Chanchan es patrimonio cultural de la humedad hace mucho tiempo, es decir, si la estructura nueva es necesaria para conservar el sitio arqueológico de Chanchan, significa que la anterior estructura no es lo suficiente buena para conservar. Entonces, ¿por qué se gastó presupuesto público para esta estructura mal hecha? Acá el tema es que tenemos que exigirles que, vía transparencia, fundamenten los estudios técnicos que sustenten por qué tiene que ser tan grande la base de este nuevo sistema de protección en Chanchan, que justifiquen por qué tiene que ser de ese volumen. La anterior era mala, se pregunta Valencia, si la anterior es mala entonces, ¿por qué la pusieron? No, claro, es un poco absurdo, porque sacan algo, algo que supuestamente ya estaba hecho. Lo de Joinas, para que sacan el software del Mincul, el estatal, si está más bueno, no lo ha mejorado tanto el software de Joinas. Y algo más que menciona Fabrillo Valencia, ¿no? Acá el tema fundamental es determinar que los informes técnicos sustenten válidamente que hoy que hay la necesidad de contar con una estructura o una base 50 veces más grande que la anterior, porque la Carta de Conservación de Venecia refiere que si se puede utilizar material contemporáneo, si solo es indispensable para la conservación del patrimonio cultural. Yo voy a dar una sugerencia a quienes se están escuchando y a quienes les interesan estos temas. Todos estos términos contractuales de parte de Mincul deben ser atendidos por especialistas que sus propios colectivos deben auspiciar. Deben tener abogados que hagan un control de estas contrataciones, porque son contrataciones cuyos actos y episodios constan en las webs del Ministerio de Cultura. No es que estén escondidas bajo siete sellos y todo lo demás. Entonces debe actuarse preventivamente, porque ya se están perpetrando atentados en diferentes lugares muy importantes como Cuelan y Tachán, y no es posible que se vaya a llorar por la leche derramada cuando debería haberse tomado el criterio precautorio y preventivo, pero por supuesto esto tiene que provenir del sector civil, del sector privado, de la sociedad civil. Así que júntense, hagan sus arcas y que vean abogados especializados el proceso de los contratos que se dan en el Ministerio de Cultura. No tienen ninguna otra alternativa, porque como ven, Contraloría no tiene mayores efectos para poder sancionar a nadie. Indica quiénes pueden ser los responsables, pero hasta ahí se queda. La Procuraduría, Fiscalía. Es igual que ese plan. Si el plan tiene unos planes, a veces son extraordinarios, no tienen ningún modo de ejecutarlos. Simplemente lo sugieren ante las entidades que correspondan. Entonces, esta sugerencia, grávensela y busquen una solución para que no se terminen de hundir los monumentos en este país. Ricardo Terrone, palabras finales para despedirnos del programa. Nada, que sigamos siempre cuestionando con criterio todo lo que está pasando en el contexto tanto cultural y político para un bienestar de encontrar siempre las mejoras a partir de todas estas cosas que están pasando hoy por hoy en el ámbito político. Bueno, es así como llegamos al final del programa. Vamos a hacer seguimiento a lo que viene pasando en el sector cultural, lo que va a pasar con los responsables del irregular contrato de OINA, lo que viene planificando también todos estos movimientos sociales en Cusco, que es bastante grave, repito. Hay que ver si las movilizaciones comienzan y esto sin duda va a afectar también al turismo. Nos vemos hasta el próximo viernes, que tengan un buen fin de semana. Chau.